¿Te interesa ampliar tus conocimientos sobre el mundo de la mecánica? Entonces, llegaste al canal correcto, porque el día de hoy te voy a enseñar cómo solucionar ese pequeño problema, que lo puedes encontrar en el libro de estática, relacionado con el tema de fuerzas internas. Bueno, vamos a empezar leyendo el enunciado. Dice, determine la fuerza cortante y el momento que actúa en la sección que pasa por el punto C en la viga. Ok, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Determinar la fuerza cortante y el momento que actúa en este punto, como ya hemos hecho en videos anteriores. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer primero para llegar al resultado y obtener cuál es la fuerza interna con respecto a esta carga distribuida que vemos acá? Porque como vemos, tenemos una viga de 18 pies y con una carga distribuida triangular de 3 kilolibras por pie. Ok, bueno, lo que hay que hacer primero es encontrar el valor de las reacciones en los soportes para poder seleccionar nuestra viga. Vamos a proceder primero a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre y convertir esta carga distribuida en una carga puntual. Ok, entonces, así va a quedar nuestro diagrama de cuerpo libre. Estas son las reacciones a Y y B Y. Pero como dijimos, tenemos que convertir esta carga distribuida a una carga puntual. ¿Cuál es la ecuación para convertir una carga distribuida triangular a una carga puntual? Sería un medio de base. ¿Cuánto tiene la base? En este caso tiene 18 pies por altura. ¿Cuánto tiene la altura? 3 kilolibras por pie. Vamos a realizar la operación. Un medio por 18 sería 9. Por 3 sería 27. 27 kilolibras. Y esta carga puntual está ubicado en el centroide de la figura. En este caso, a un tercio del tramo más alto. Y a dos tercios del tramo más bajo. Bueno, como vemos, si está ubicado a un tercio del tramo más alto, digamos que está ubicado a 6 pies con respecto al punto B. Está ubicado mi carga puntual justo por acá. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Calcular las reacciones. Vamos a utilizar nuestras ecuaciones de equilibrio para poder agrupar los términos XY y la sumatoria de momentos. Ok. Entonces, vamos a proceder a calcular el momento con respecto al punto A para poder encontrar rápidamente lo que es el valor de la reacción en B. BY. ¿A qué distancia se encuentra ubicado mi punto B con respecto al punto A? Serían 18 pies. ¿Qué hace girar mi viga hacia el sentido anterior con respecto al punto A? Entonces, sería positiva. Ahora, vamos a la siguiente fuerza. Tenemos la resultante de la carga distribuida. Que hace girar mi viga hacia el sentido horario con respecto al punto A. Entonces, era negativa. ¿27 por cuánto? Dijimos que está ubicado a dos tercios del tramo más bajo. En este caso, a dos tercios con respecto al punto A. Pero, como vemos, acá tenemos una cota de 12 pies. Entonces, está ubicado a 12 pies con respecto al punto A. Igual a cero. Porque ya no hay otra fuerza que me está generando momento. BY por 18. Esto va a ser igual. ¿Cuánto nos va a dar acá? 27 por 12. Nos va a dar 324. Vamos a realizar el despeje. BY. Esto va a ser igual. 324 entre 18. Esto es igual a 18 kilolibras. Entonces, el valor de BY es de 18 kilolibras. Ahora vamos en la sumatoria de las fuerzas Y. Para encontrar lo que es el valor de la reacción en A. AY menos 27 más 18. Esto va a ser igual a 9 kilolibras. Ok. Si ya conocemos las reacciones tanto en el punto A y en el punto B. Ya podemos seccionar nuestra viga. En el punto donde nos está indicando. En este caso, en el punto C. Entonces, vamos a proceder a seccionar nuestra viga. Y va a quedar de esta forma. Muy bien. Esto es la sección de mi viga. Del tramo AC. Y como vemos, en el corte están actuando 3 incógnitas. Una fuerza normal interna que está en el eje horizontal. Una fuerza cortante negativa. Y un momento positivo. Y va a quedar identificado de esta forma. La fuerza cortante, vamos a llamar BC. El momento, MC. Y la fuerza normal, NC. Y vamos a colocar las fuerzas que están actuando en ella. Como vemos, está actuando lo que es la reacción en A. Que tiene un valor de 9 kilolibras. Y la base de esta viga, pues es de 6 pies. Porque acá nos está diciendo que se va a realizar el corte a 6 pies con respecto al punto A. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Como vemos, al seccionar nuestra viga, también seccionamos lo que es la carga distribuida. Y lo que hay que hacer es calcular cuál es el valor de esta pequeña carga distribuida. ¿Cómo lo vamos a calcular? En videos anteriores se ha explicado cómo calcular la sección de una carga distribuida. En este caso, vamos a explicar nuevamente. Vamos a tomar la altura original, en este caso W. Y lo vamos a dividir con la base. ¿Cuánto tiene la altura? 3 kilolibras sobre pie. Y la base serían 18 pies. Pues como vemos, va a quedar un sexto de kilolibra por cada pie. ¿Ok? En puntos decimales, 1 entre 6. Y esto es igual a 0.166. En cada pie está actuando 0.1666 kilolibras. Ok. Ahora, si ya sabemos cuánto está actuando por cada pie, ya podemos calcular cuál es el valor de esta carga con una base de 6 pies. Entonces, solo lo vamos a multiplicar por 6. Al realizar la operación, nos va a dar 1. Entonces, el valor de esta pequeña carga distribuida es de 1 kilolibra por pie. Lo que hice acá es multiplicar por 6. Pero hay que tomar todos los decimales para que nos dé exactamente 1. Si solo se toma 4 decimales, a ver cuánto nos da. Nos da 0.9996. Si tomas todos los decimales, te va a dar 1. ¿Ok? Entonces, un sexto por 6, pues te va a dar 1. 1 kilolibra sobre pie. Bueno. Si ya conocemos cuál es el valor de la altura de esta carga distribuida, pues ahora vamos a convertir a una carga puntual. Un medio de base. ¿Cuánto tiene la base? Tiene 6 pies. Y la altura tiene 1. Y la resultante de esta carga distribuida de 1 kilolibra por pie es de 3 kilolibras. Que está ubicado a un tercio del tramo más alto. En este caso, está ubicado a dos pies con respecto al corte. Ok. Pues como vemos, ya colocamos todas las fuerzas que están actuando en nuestra sección. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Realizar tanto la sumatoria de las fuerzas X, Y y la sumatoria de momentos. Y vamos a darle uso a las mismas ecuaciones o condiciones de equilibrio. Como vemos, en nuestra viga, tenemos una fuerza normal que sería NC. Que lo vamos a igualar a 0. Porque no hay otra fuerza contraria u otra fuerza de tracción que está actuando en mi viga. Y es por eso que se iguala automáticamente a 0. Ok. Ahora vamos en la sumatoria de las fuerzas Y. Tenemos la reacción en A. Que sería de 9 kilolibras. Y tenemos la resultante de la carga distribuida. Dijimos que es de 3 kilolibras. Entonces sería menos 3. Y en el corte, tenemos a la fuerza cortante. B subíndice C. Y es negativo. Ok. Y lo vamos a igualar a 0. Vamos a realizar la operación acá. 9 menos 3 va a quedar 6. Igual a mi B subíndice C. Como vemos, solo vamos a darle vuelta al término B. Y va a quedar de esta forma. B subíndice C. Esto es igual a 6 kilolibras. Ok. Ahora vamos en la sumatoria de momentos. En mi corte tenemos la reacción en A. que es de 9 kilolibras. Que hace girar mi viga hacia el sentido horario con respecto al corte. Entonces sería negativa. ¿A qué distancia se encuentra ubicado? Como vemos, está ubicado a 6 pies con respecto al corte. Ahora vamos con la siguiente. En este caso, la resultante de la carga distribuida. Que hace girar mi viga hacia el sentido antehorario. Entonces sería positiva. 3 multiplicado por la distancia. ¿A qué distancia se encuentra ubicado la resultante con respecto al corte? Dijimos que está ubicado a 2 pies. Y en el corte está actuando un momento positivo. M subíndice C. Igual a 0. Vamos a realizar la operación. Menos 54 más 6. Más M subíndice C. Igual a 0. M subíndice C. Esto va a ser igual. ¿Cuánto nos va a dar acá? Menos 54 más 6. Nos va a dar menos 48. Pero como lo vamos a pasar al otro lado. Va a quedar positiva. 48 kilolibras por pie. Ok. Ahora. ¿Qué son estos valores? B subíndice C es la fuerza cortante. Es lo que nos está diciendo acá. Determinar la fuerza cortante. Y M subíndice C es el momento. Bueno. Cuando hay una intensidad de carga. En este caso 3 kilolibras por pie. Esto es la fuerza cortante que genera en esta viga. Pero a 6 metros de distancia. Y el valor del momento es este valor. 48 kilolibras por pie. A una distancia de 6 metros. Pero del tramo más bajo. Bueno amigos y amigas. Así se resuelve lo que es el ejercicio. La 7-11. Que lo puedes encontrar en el libro de estática. Basado sobre el tema de fuerzas internas. Si te gustó mi video tutorial. No olvides apoyar al canal con tu suscripción. Si tienes dudas. Si tienes preguntas. Háganmelo saber en los comentarios a continuación. Bueno. Sería todo por hoy. Me despido de ustedes. Nos estaremos viendo hasta el próximo video tutorial. Cuídense mucho. Y hasta pronto. Somos unidos. Toda la misión. Toda la misión.